Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuLC Estamos aquí por The Witness, dando un paseito He estado dando una vuelta, básicamente para ver como de grande era el mundo Y me he encontrado con este puzzle, con esta zona Entonces, vamos a intentar hacerla No prometo nada, no se cuanto tiempo vamos a estar Solo sé que tiene pinta de ser bastante fastidiada Bueno, simplemente lo único que he hecho es abrir la puerta, hacer así He abierto la puerta, y esto, pues lo mismo, he hecho esta primera de prueba Que era así, así, ya está No sé si esto será igual Vale, o sea que te indica el número de cubos que tiene que pasar por encima Es decir, por aquí tienen que pasar dos, ¿no? Intuyo Vale, aquí tienen que pasar dos Aquí tienen que pasar uno Vale No es nada del otro mundo esta zona, de momento, ¿vale? Ahora vemos cuatro cubos Cuatro cubos que serán ¿Qué tienen que pasar dos arriba? A ver, dos arriba Dos allá No, a ver No, no, porque no cumple la regla Vale, va, aquí ya se complica la cosita Vale, empezamos aquí Tenemos que subir dos cubos arriba Bueno, podemos hacer así también, evidentemente Vale Vale, este ya es más complicadete Eh, supongo que también se podrá rotar la imagen, ¿vale? Uno, dos, tres Vale, vamos para allá, para allá Y ya a buscar la salida, ¿no? ¿No? Uno, dos, tres A ver Uno, uno, dos, tres Uno, dos Ah, no, son dos, perdón Vale, vale, vale Pues ahora intuyo ya que Eh... Pues podré hacer así, ¿no? ¿No? Uno, dos, tres Uno Y dos Uno A ver, dos Tres O sea, te va... Ah, vale Puedes hacer que sea algo así Ahora vamos para arriba No Vale Piensa Eh, 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 eh No A ver si se lo hago eso No puede ser así Vale Uno, dos, tres Uno, dos Tendría que bajar Y ir para allá O sea, son figuras del Tetris Por lo que estoy viendo Figuras del Tetris Vamos a ver Figuras del Tetris Estoy pensando, eh Dejadme, por favor, que piense un poquito Figuras del Tetris Es que no se me ocurre nada ahora mismo Porque solo tengo un punto de partida Vale, puedo subir o dos para arriba O uno para arriba también, incluso Uno para allá Tres para allá Y otro para allá Vamos a probar No Yo creo que la más lógica es esta No Un, dos, tres Un Un, dos, tres Un, dos No, tampoco Tampoco Vas a ver los anteriores A ver, aquí te explicaban que eran dos para arriba Y uno para abajo O sea, simplemente tienes que hacer la forma Simplemente tienes que hacer la forma No No, porque ahí bloquea, claro Si hago así Tampoco Si hago A ver Ahora sí Hecha la forma En teoría Uno, dos, tres Uno O sea, uno, dos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos Debería ser así Tío Da igual que lo haga No, no da igual que lo haga A lo mejor tengo que hacerla dentro de Esto Vale, tengo que hacerla dentro de Del Vale, vale, vale Tengo que hacerlo dentro de La figura dentro de La silueta que hacemos Vale Ahí se activa una hora Tengo que hacer un cuadro Un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado Vale, este es fácil Vale, aquí tengo que hacer Un cuadrado Y otro cuadrado O sea, entiendo que sea así Vale, cuando están abiertos Vale Uno así Uno así Uno así Uno así No Vale Vamos a probar Así No, porque tiene que estar El Espera, a ver Vale O sea Se pueden sumar ¿Vale? Por lo que estoy viendo Uno más Más este de aquí Cuatro Por ejemplo En este caso Simplemente con hacer así Yo creo que valdría ¿Vale? Perfecto Me está quedando claro el concepto Aquí igual Pero claro A ver Sí Perfecto Perfecto Y aquí serían Cuatro y dos Pero no hay dos Hacer cuatro Así Vale Porque se puede sumar Arriba Vale, vale, vale Vale, de tres Tres Sería algo así como Vale Este es más de pensar A ver Podemos hacer premio El de tres Y el de cuatro No Porque nos cerramos Vale Podemos hacer el de tres El de cuatro No, ¿verdad? Porque lo dejamos fuera Vale Podemos hacer El de tres Vale, creo que ya lo tengo ¿Sería algo así? No Tengo cuatro Ah, vale No, no, no Cierto, cierto Cierto, vale Perdón 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 Eh 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 Cuatro y tres La pregunta es ¿Se puede hacer en En Arriba? O sea La que está en La ficha de tetris Que está Horizontal ¿Se puede poner en diagonal? Mmm Te voy a hacer cuatro Ah, vale Joder No es tan difícil No es Vale, cuatro y dos Te voy a empezar aquí Cuatro Y dos ¿No? No Esto de más O sea, tiene que ser en total Seis cubos Pero como Como seis cubos A ver Espera, espera Dos Tres Cuatro Cinco Seis No, pero es que lo dejo fuera Claro, claro, claro Claro, claro No, lo dejo fuera Sigo dejándolo fuera A ver A ver Así Oh Qué putada No, porque lo dejo fuera Eh Sí No, lo dejo Sigo dejando fuera Al último A ver Piensa 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 con la cabeza Que tienes Cuatro Son seis En total Pero no puedo dejarlos Solos Si voy a coger Uno Tengo tres Cuatro O sea Cinco A ver Tengo una duda Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale No, tengo que hacer la forma Por lo que estoy viendo Pum 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 Ah Que putada a ver no, porque lo excluyo no quiero excluirlo es que quedan estos huecos libres tampoco vale no hay algo que no estoy comprendiendo a ver hay algo que no estoy entendiendo problemas que están separados problemas que están separados problemas que están separados no 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 4 y 4 no 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 vale vale joder que comida de cabeza vale esto que ha hecho Vale Más puzzles Vale, tengo que hacer Tres hacia arriba Tres así Vale Y el problema Viene aquí Como narices hago estos tres Tiene que estar englobado Vale Comida de cabeza Ese está claro que es así Que es así Que es así, vale Ya tenemos hecho la pieza del Tetris Esa rara Pero ahora que Vale De lujo Vale, o sea que no hace falta tampoco Que estén conectados Sino que hagan la forma De acuerdo Vale, y ahora que Completar una zona ¿Qué he hecho? ¿A dónde me lleva esto? No, por allí he venido Vamos a ir por aquí Oh, qué potito Eso no lo he entendido muy bien No sé si era un tutorial Para explicar más o menos Qué eran Las piezas del Tetris Me gustaría bajar ahí abajo Hay un montón de estatuas He estado dando un montón de vueltas Y hay un montón Montonazo de estatuas No sé qué significan No sé Por qué están ahí Pero bueno No puedo pasar por aquí tampoco No puedo pasar por aquí tampoco Hay un puzzle Que no puedo hacerlo Desde aquí Está como Tendiendo la mano A algo que hay en el mar Este juego Me parece cada vez Más escalofriante No sé No sé por qué Una sensación Una sensación Un poco rara La verdad Vale, por aquí estuvimos Con la musa esta De De piedra Y por aquí No hay nada Absolutamente nada Es una puerta cerrada Vale, ¿y qué he conseguido? Al hacer este puzzle Debo haber conseguido algo, ¿no? Abrir algo Debería ser lo más lógico Vale, ¿y qué? Pues si ya lo he hecho ¿Por qué no Arranca O lo que sea? No entiendo Si alguien me lo explique Un buen samaritano Vamos por aquí A ver qué hay Ya os digo que estoy haciendo Un poco el random Ahora mismo Es decir No sé dónde voy No sé dónde estoy No sé quién soy Pues esas cosas Oh Un árbol Oh Una cabaña Oh Muchas Piedras Y eso tampoco Te lleva ninguno ¿No? Pues muy bien ¿Y para qué hacen Estos caminos? No entiendo En fin Vamos a ir al castillo este Que está aquí al lado Parece un árbol Parece cruz ¿No? El de El de Guardián de la galaxia Lo tengo Bueno En los 2.0 Lo veréis por ahí detrás En mi estantería Muy chiquitín Él Y muy mono Una torre negra A ver qué se cuenta Vale Pues me parece Que no se cuenta nada Parece que mete un Electricidad O algo Algo por el estilo ¿No? Un barco Vamos a ir a este castillo A ver si conseguimos pasar Aunque sea un cacho de pruebas Ya hemos pasado ahí Unas cuantas Pero bueno Me han parecido tan Facilillas Dentro de lo que cabe Salgo la última Oh El eco Como suena Vale Ahí hay otro láser No jodas Tío Laberintos Se me da como el orto A ver Oh La quita el casco No entiendo una mierda Bueno Deciros que por aquí He pasado antes Vale Y se ha iluminado esto Lo que no entiendo Es por qué Así que Amigo Vale Tengo que empezar ahí Vale Esta creo que la puedo hacer No Me equivoqué Wey Vamos para allá Al final Por aquí Abrime la puerta Boludo Lo hice bien Creo que lo he hecho bien ¿No? Debería haberlo hecho bien Hola mujer Es que es tan súper ¿Eh? I Bosté Among men That I had known you They see your pictures And all works of mine They come and ask me Who is he? I know not how to answer them I say Indeed I cannot tell They blame me And they go away And scorn And you sit there Smiling I put my tales of you Into lasting songs The secret Gushes out From my heart They come and ask me Tell me all your meanings I know not how to answer them I say Ah Who knows what they mean They smile And go away And utter scorn And you Sit there smiling Rabindranath Tagore 1910 Vale Mmm Vale Ya he entendido Lo que hay que hacer aquí Tengo que pasar por los puntos negros Vale Pues no va tan fácil Empieza desde aquí Subo Para allá Para allá Para allá Para allá Dos Bajo Ah 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 Vale Mmm No sé si me ha quedado claro Pero bueno Mira No he entendido Más de las que debería ¿No? Mira algo así Esa mujer que me saluda Hola Porque se han quedado petrificados No lo entiendo Oh Odio estos puzles Encima los tengo que hacer yo Encima Vale Empieza aquí abajo Vale No me parece tan difícil Sinceramente No Si No me parece tan difícil Si me parece difícil A ver Que he hecho Que análisis he hecho Hay una plataforma aquí Que está rota Que este es el problema Vale Vamos a investigar El terreno Si hiciera así ¿Qué pasaría? Vale Vamos a intentarlo Tiki 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 A ver Intuyo que lo he hecho bien Lo que pasa es que no puedo pisar Evidentemente Vale Ya tengo la clave Vamos a ver si la resulta Se han marcado todas Sí Ahora no me acuerdo Qué debería hacer Mierda A ver Qué análisis he hecho Vale Lo estaba haciendo bien El problema es que Hay una rama en medio Vamos a intentar Vamos a intentar otra vez No Vale Vamos a ello Por aquí 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 Me ca... Es la leche puta Claro Porque en principio Lo he hecho bien Otra vez Pero... Pero... Aquí está Ah, pero no se han cerrado Claro Ah, qué puta A ver... A ver A ver, a ver, a ver, a ver Podría resultar Vamos a intentarlo otra vez No, no podría resultar ¿Por qué no podría resultar que he hecho mal ahora? Se has encerrado bien El problema está aquí arriba Aquí Porque se cruzan y no deberían cruzarse Si empiezo por aquí No, este recorrido Vale, debería valer, ¿no? O así Cierro estas dos No, espérate Pero entonces cierro estas dos también Una, dos ¿Puedo hacer dos? Una, dos Sí puedo hacer dos Vale Vale, pues vamos a intentarlo otra vez A ver, en teoría Estas dos Están bien Ahora sería Así 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 ¿Qué es lo que no habéis hecho mal? A ver Me gustaría saberlo Una y dos A ver, espera No me ha quedado claro esto Cuando hago así Diciendo estas dos Diciendo solo una Vale Esta es la que está rota Mejor puedo aprovechar la rota Para activar Bueno Se podría intentar Se podría intentar Sí, señor Claro Ya lo está activando Bueno Bueno, sí Se podría Vamos a intentarlo En teoría No debería Afectar Joder Mario Claro No se comunican No tengo que llegar Hasta el final Tengo que hacerlo En la plataforma Contigua Vale Hacemos así Vale Vamos a retroceder Vale Son Me guiaría por los pilares ¿No? Sería más fácil Me guiaría por los pilares Y el pilar de allí Es otro No debería llegar Hasta el final Vale No creo que lo tengo Abrite ¿Por qué no te abriste? Qué hecho mal Quizá no es La dola de Cago en tal Nada, ¿no? No, no Este era un poco Trambólico Un invento propio Un invento propio Ya El problema está ahí En esta que está rota Dios Comerte la cabeza Para esto A ver Baja Podrías darme algo A la ayuda Simpática Vale No sé yo No sé yo si al Tener esta baldosa Ruta Funcionará A ver si hay alguna solución Por allí Y aquí hay más Madre mía La que me espera A ver Llegamos al barco Y en el barco No hay nada O sí Ah, estoy investigando Un poquito Vale El capítulo anterior Ya hice Bastantes Descubrimientos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a bajar el micro Un poco Vale Yo creo que tiene que haber Muchísimos secretos En este juego Porque vamos Si no lo entendería Un cagado A ver Vamos a volver A intentar resolver Aquel Pues parece que tuvo Un buen accidente Este barquito Corre Forest Aún no sabemos Quienes somos Porque estamos aquí Bueno A ver No jodas Tengo que hacer Buah No jodas No me parece difícil La verdad Si os soy sincero Así que vamos a intentarlo ¿Pero dónde empiezo? Que se encienden tres Vale, se encienden tres por abajo Vale, yo creo que podemos ir mirándolo Vale, la clave ahora es Hacer uno más Pero es que enciende dos a la vez Tenemos tres, vale Ahora para arriba Que encienda dos significa que enciende uno Vale Pues encendemos otro Vale Ahora hacia la derecha Dos derechas, dos abajo Cuatro derechas Vale Dos derechas A ver si esto ha salido como yo creo No Porque ahora me lo han hecho mal Joder Vale Vale, hasta aquí está bien Creo Si, vale Pues vamos a ir haciéndolo uno a uno Aunque cueste un poco más Vale, uno abajo Hasta el final ahora Creo que voy a chafar algo que no Vale, ya tenemos hecho esta figurita De aquí Tres y dos Perfecto Ya tenemos que subir Arriba Supongo que dos Supongo No sé por aquí Vale Y ahora en teoría Es hasta el final Cuarta putada A ver No contaba con que hubiera esto caído ahí No contaba con que hubiera esto caído a la derecha Vale, vamos a reiniciar Tengo una idea Vale, tenemos hecho Mierda, he cerrado el Sería luego 3 Vale, lo he hecho mal Tengo que dejar el último Supongo que será ese, ¿no? Vale A la clave está en hacer aquí Aquí no se puede Porque está el corte ese Tengo que hacerlo dentro de este Vamos a hacer este como yo creo que lo está haciendo bien Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Este está Casi finiquitado Debo llegar hasta el final No 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 Siempre me pasa igual, tío Te cierro entonces al de arriba ¿Y si por arriba? Vale, chicos Pedíos disculpas Voy a hacerse de antemano Porque he cometido un gran fallo Un gran fallo Bueno, me he pasado Las cuatro pruebas Resulta que me las he tenido Que apuntar en un lápiz Y me ha llevado más de una hora El resolverlas, ¿vale? Os voy a explicar Cómo las he resuelto Porque pensaba que las estaba grabando Pero no Encima el micro me estaba dando fallos Ahora sí que estoy grabando ¿Vale? Bueno, la primera es esta Básicamente consistía en Eh... Llegar desde un punto ¿Vale? Bordeando tal cual Esta es la primera La hemos pasado fácilmente ¿Vale? Y hemos abierto esta puerta Aquí ha empezado lo complicado ¿Vale? Eh... En esta prueba lo que consistía Es que las blancas Tenían que estar aisladas Las negras Eh... Me he tenido que dibujar un boceto De cuatro por cuatro Y poner, bueno La disposición de Las fichas negras Las fichas blancas Y empezar desde aquí Teniendo en cuenta que Esto es un impedimento ¿Vale? También lo he marcado En el boceto Que tengo en la libreta esta Que estoy apuntando las cosas Pues el resultado ha sido este ¿Vale? Eh... Siento no haberlo podido mostrar a cámara Es bastante triste Porque me ha empezado a fallar el micro Han empezado a llamar a mi casa Familiares Porque tienen que venir a casa Y tenían que recoger Eh... Unas cosillas Pero bueno Eh... Para el que no sepa Eh... Esta es la forma Si quiere hacerlo por su cuenta Pues que no la mire Directamente ¿Vale? Esto es un spoiler Y a partir de ahora Voy a hacer spoilers De tres zonas de armas ¿Vale? Bueno Esta sería la primera Eh... Era bastante sencilla Lo que pasa es que Eh... Me colapsaba El punto este de aquí Que básicamente Es el tronco ese Que está caído allí Bueno Dicho esto No sé Nos ha abierto una puerta Esta Donde hay un hombre Con un saco ¿Vale? No sé No creo que lleve un muerto Ni nada por el estilo Pero da bastante mal rollo Eh... Este es otro laberinto ¿Vale? Este laberinto Como veis aquí Bueno Spoiler ¿Vale? Spoiler No lo voy a decir No queréis ¿Vale? Voy a hacer spoiler Vale Este es lo que hemos aprendido Al principio Hacer fichas de T3 Eh... Al principio No me salía Porque no... No era consciente De que podía llegar A hacer esto Porque ahora os explicaré El por qué Aquí Ahí en esa zona Está esto Entonces me impedía Como hacer Cosas ¿No? Como pasar Aquí lo veis Pero me da cuenta Que Por las maderas También puedes pasar Eso me da cuenta Tarde Bueno Aquí me dibujaba También un 4x4 ¿Vale? Cuatro Y con sus respectivos Caminitos Y he ido probando Y haciendo las pruebas Pues esto Os digo Que me ha llevado Más de una hora Hacer las cuatro pruebas Eh... La siguiente prueba ¿Vale? Spoiler 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 ¿Vale? Ya Es esta ¿Qué consiste esta? Esta es Una simétrica Es decir Cuando tú haces una Cuando vas haciendo el recorrido Se hace el mismo recorrido En el otro lado ¿Qué quiere decir esto? Eh... Que tienes que planear Tienes que pensar doble Eh... Por dos Cuando ves las fichas así En amarillo Así un poquito Inclinada Significa que las fichas Pueden estar En vez de estar Como esta ¿Vale? Como esta que está Bien Vale Tres Y dos Arriba Esta no está así Está al revés Por tanto Se pueden voltear también Bueno pues Esta es la forma ¿De acuerdo? Simplemente Empezas por aquí Vas por aquí Vas por aquí Vas por aquí Vas por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y ya se activa La siguiente Eh... Prueba Por así decirlo De alguna manera Se abre esta puerta Y se abre esa puerta También Y la siguiente Prueba Está arriba En el campanario Ah lo vais a ver Era... Por... Por aquí No Por aquí Es una pena Lo siento chicos De verdad Hay veces que Pues uno lo hace Con toda la voluntad Del mundo Pero Pasan estas cosas Bueno Spoiler 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 ¿Vale? Para el que no quiera verlo Se activa este rayo Y lo ubica A la... A la... A la misma montaña Que lo ubicaba La... El primer capítulo Bueno Spoiler Esto se ha complicado más Lo mismo es complicado Bueno Lo voy a explicar Muy sencillamente Aquí me he hecho Una casilla De 4x4 O sea De 8x8 ¿Vale? Aquí hay 64 cuadraditos Con sus respectivos Caminos cortados De acuerdo ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues básicamente Aquí había un punto negro Que ahora mismo No se podrá ver No, no se puede ver Bueno Los puntos negros Para los que no lo sepan O no siguen la serie De witness Obligatoriamente Te hacen pasar por ellos Cuando haces el recorrido Por lo tanto He tenido que venir por aquí Y bordearlo Bueno Siguiente punto Que me he encontrado Ha sido Separar blancas y negras Esto me ha resultado Bastante fácil ¿Vale? Hacer el caminito este Y si os digo la verdad Creo que este ha sido El que menos problema Me ha dado Luego al ver esta ficha He dicho Bueno, pues por narices Tiene que ser abajo Hacer así Y ya tienes las 3 y 2 Así ya tienes hecha La ficha del Tetris Ya está Luego he ido por el borde Y aquí Aquí es cuando se ha complicado Un poco Bueno, os voy a contar De las 4 zonas ¿No? Esta 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 en concreto Se hace sobre el panel este Que tenemos aquí No se hace sobre el laberinto Y bueno Aquí como veis Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así ¿Para qué? Para conseguir esta ficha Esta ficha La veis aquí ¿No? La veis Yo creo que se ve bastante clara 3 y 2 3 y 2 Esta ficha Está aquí Que es de 4 ¿Vale? Luego quedaría esta ficha Que es de 1, 2, 3 1 y 2 Y el camino acaba aquí Entonces este Puzzle creo que es el que más fácil Me ha resultado de todos Sinceramente creo que el más complicado Diría que ha sido Aquel de allí Puede ser Si aquel No lo sé ahora mismo O aquel de allí Uno de estos dos ¿Vale? Bueno pues dicho esto He completado esta zona Que es la de Pues la zona del laberinto Creo que hay otra zona del laberinto Al otro lado ¿Vale? Así que esta no la tendremos que pasar Ya veremos de qué forma No sé realmente Esta sea la siguiente que hagamos ¿Vale? Pues nada Dicho esto Dicho esto Cortamos por aquí ya Cortamos por aquí ya Que hay en todo el mapeado Pero bueno A mi no me duele tanto Como a la gente que se ha quejado Pero si Si noto algo Dicho esto Espero que os haya gustado Por menos este Bueno Inciso que he hecho Porque sé que ha sido mi culpa Entonces me he visto la obligación De contaros como me he pasado esto Es un juego que vais a tener que coger mucho Libreta, boli y papel O en su defecto móvil O lo que queráis ¿Vale? Pero algo que podáis editar Algo que podáis escribir Dibujar Lo que sea Y nada Sin más Este láser apunta Hacia allá A la montaña Ya Creo que activa Bueno El capital anterior Active otro láser Que lo veis allí Y nada Espero que os guste Si os gusta Like Favoritos Comentad Lo que queráis Yo Me estoy haciendo esto Con tal ilusión del mundo Me divierte Un montonazo No sabéis bien Y espero que Esa zona de abajo No se me complique mucho Dicho esto Un saludo chicos Y hasta el siguiente vídeo